El mundo del deporte en Júbilo Deportes Bueno y nos vamos a los deportes, porque ayer el Cruz Azul venció al Querétaro 2 por 0 Tiene una loza al Querétaro pues gigante, ya lo decía su director técnico Rafa Puentes Que pues su intención era aplastar a este equipo, sea por la mar de la racha O por ese sobrenombre que Cruz Azul se ha ganado como es ya la Cruz Azulaste Pues bueno, se le cayó de la boca la sopa a este técnico del Querétaro Rafa Puentes Porque pues con dos dobletes ya prácticamente pues el Querétaro está fuera de la liguilla Porque tendría que ir a la Azteca a hacer tres goles y no recibir ninguno Y así como está ahorita Cruz Azul, la veo, la veo difícil Aunque en el fútbol todo, todo puede pasar Y bueno, también ayer se llevó a cabo el partido entre el Santos y pues el Monterrey En donde el Santos no pudo hacer tampoco mucho Los Guerreros van perdiendo 1-0 No metieron gol de visitante, eso es una desventaja Que ya en el Corona tendrán que pues meter dos Para modo de entrar a lo que es los cuartos de final Pues esta es la liguilla concentrado ahorita en el fútbol Quien se llevará al campeonato Los nervios están de punta Hoy juega las Águilas de la América Contra el Toluca Contra el Toluca Bueno pues prepárense porque es un partido aguerrido Un partido donde los ojos estarán en las Águilas de la América Allá en el Demencio 10 en Toluca Y también el Tigre es contra el Puma Vamos a ver que este Puma pues dio un buen resultado de visitante Pero no la tiene nada fácil Un Tigre que pues en las liguillas ya lo conocemos como es de arrasador Y también de victorioso Estas fueron mis noticias para Júbilo Deportes Yo soy y escuchaste y te enteraste por Juan Pajarito Ruiz Desde el bello pueblo de Chacaltianguis Lugar originario del mango Transmite Radio Júbilo Una estación afiliada a hermanos Miranda García